Amigos, ¿os acordáis de CrowdStrike? Si no os acordáis, yo os lo refresco en un momento, es una cosa que yo creo que va a ir coleando, pero CrowdStrike es esta página web, bueno, página web no, es una plataforma de ciberseguridad que tiene un producto que no solo es un antivirus, sino que para un montón de ataques cibernéticos, tiene desde firewalls, una solución total de seguridad, pues para detectar si alguien se ha metido en tu red, mil millones de cosas. Hicieron una actualización, ¿vale? Una actualización para el sistema operativo Windows y tenía un bug o un cambio que hizo que petasen un montón de páginas web. Lo han puesto ya en español, fijaos que tiene la declaración, detalles técnicos, han añadido un montón de información interesante por si queréis hacer y seguir mirando un poquito esto, ¿no? Pero con este error es que tuvimos una de las mayores caídas tecnológicas en los últimos años, yo creo que históricamente la mayor que yo recuerdo, ni Efecto 2000 ni nada, esta paralizó casi un montón de servicios, aeropuertos, bancos durante un día entero. Pero el tema, porque esto ya lo sabes, pero el tema es, una vez que haces semejante cagada, ¿cómo lo arreglas? Bueno, ya hemos visto que al menos han intentado, pues, tener toda la información técnica y tal. Y ojo, porque las acciones hoy, cuando está todo en rojo, está todo en rojo, y esta gente lo tiene en verde. O sea, es que estas cosas son... La bolsa es una cosa, es una cosa espectacular. En el último mes, eso sí, ya os digo yo, bajó un 43%. Fijaos que en estas semanas cuando pasó, o sea, esto es una castaña importante, ¿eh? Pero hoy ha subido, o sea, no me explico las cosas, no entiendo nada. O sea, el día que está toda la bolsa en rojo, va CrowdStrike, que hizo la mayor cagada tecnológica de la historia, y hoy se pone en verde. Pues no será por cómo trata a sus clientes. Y os voy a explicar esto, porque esto sí que vais a alucinar. O sea, primero, alguien, alguien ha creado esta página, ¿no? Que se llama ClownStrike, que es como para reírse de CrowdStrike. Y han puesto como esto. Y además le puedes dar aquí y te explican que le está, CrowdStrike los están intentando tirar abajo, los están denunciando. Aquí tenéis un montón de cosas de, por ejemplo, que les han enviado emails, que Cloudflare ha recibido, les están denunciando por marca registrada, un montón de cosas. O sea, fijaos todo lo que está... O sea, mira que CrowdStrike tiene cosas de las que preocuparse, ¿eh? Porque yo si fuese CrowdStrike, anda que no hay cosas de las que te podrías preocupar. Pero no, vas y te preocupas de que alguien te ha hecho una página una payasada. O sea, tío, no es el momento. Yo creo que te podrías preocupar de otras cosas ahora mismo, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que como se preocupan por estas cosas, no se preocupan de tratar bien a sus clientes. Y un cliente bastante importante que es Delta Airlines, fijaos en la que supuestamente no está 100% confirmado cómo están tratando la cosa. El caso es que Delta Airlines ya ha estado amenazando a CrowdStrike, ¿vale? Lo ha estado amenazando en el sentido de que van a tomar acusaciones sobre la interrupción. Dice que por culpa de CrowdStrike tuvieron que tener problemas en sus vuelos, lo cual yo creo que es verdad. Delta Airlines le ponía el foco y toda la culpa a CrowdStrike, ¿vale? Esto lo hacía, lo decía el CEO, ¿eh? Decía que el CEO, el CEO lo decía aquí, dice, nos ha costado 500 millones de dólares en 5 días. 500 millones de dólares en 5 días. Y aquí comentan esta entrevista, ¿no? Y estaba el CEO, decía, oye, nos ha costado 500 millones de dólares y obviamente es culpa de esta empresa. Y a esta empresa va a tener que responder, nos va a tener que compensar de alguna forma. Vais a flipar con esto. Es que no sé, no sé cómo explicaros esto porque esto es muy fuerte, ¿vale? ¿Cómo en vuestra cabeza creéis que la gente de CrowdStrike ha pensado que podría compensar a sus clientes? Pues aquí tenéis la respuesta. CrowdStrike pide disculpas a sus clientes con un cupón de Uber Eats de 10 dólares. Esto no es broma, ¿eh? Esto no es broma porque además lo he estado buscando en más de un sitio, lo he visto en Reddit y lo he visto en un montón de sitios de gente que ha hecho la captura de diferentes formas. Este es el correo. Querido CrowdStrike partner, reconocemos que has tenido que hacer trabajo adicional el 19 de julio por un incidente que se ha causado. Queríamos darte las gracias y queríamos pedirte perdón por la inconveniencia. A esto empezó, ¿vale? Explica un poco el problema. El tema dice que no fue un problema de código ni nada, que al final era para mejorar, bla, bla, bla. Dice, como ya sabéis, hemos sido proactivos asistiendo a todos nuestros clientes para recuperar y remediar estos servicios. Y queremos asegurarnos que tienes acceso a la última información, herramientas y recursos en un hub tal. Y dice, por favor, por favor, mira el preliminary incident review. Dice, para expresar nuestra gratitud, tu próxima taza de café o tu próximo late night snack está de nuestra parte. Accede a tu Uber Eats credit usando el código bla, 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 bla. Bueno, yo quiero pensar que es mentira. Quiero pensar que es mentira. Pero la verdad es que he estado buscando por diferentes sitios y parece que es verdad. No sé, no sé si es Byte, pero os lo juro que he estado buscando en Reddit. He estado buscando un montón de sitios. Es que, de hecho, en Reddit aparece gente que tiene capturas de pantalla de este correo como desde otra perspectiva. Y es que parece verdad. Encima parece como que quien ha escrito esto ha sido el chief business officer. Yo no puedo aseguraros al 100% que sea verdad. No lo puedo asegurar porque a mí no me ha llegado el correo. Pero yo, por lo que he investigado, no he sido capaz de asegurar que sea mentira. Si alguien tiene un enlace que nos diga que esto es mentira, que nos lo envíe ahora, por favor. Porque la verdad es que yo os estaba buscando y no parecía que fuese mentira. No parecía que fuese mentira. Hay una noticia en la CNN. Es que, no, si ya os digo yo, si es que ya os digo yo que he estado buscando y parecía... Bueno, dice, esto tiene que ser un scam. A CrowdStrike Spokes... O sea, alguien de CrowdStrike ha confirmado que estos correas con el voucher son legítimos. Es que son verdad. Es que son verdad, amigos. Lo pone aquí. Lo que pasa es que Uber, como han enviado tantos vouchers de 10 dólares... Claro, a CrowdStrike esto le ha afectado a tantos clientes. Han enviado un montón de cupones. Y ha sido Uber los que han puesto una banderita. O sea, han como desactivado estos cupones porque pensaban que era un ataque. O sea, es alucinante. O sea, es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Dice, la parte irónica es que al menos donde yo estoy localizado, este periodista dice... Dice, no me puedo comprar ni una pizza por esos 10 dólares en Uber Eats después de impuestos y gastos. No me lo puedo creer, amigos. Lo peor es que si os fijáis en el correo, fijaos en esta frase que es impresionante. Dice, para expresar mi gratitud, nuestra gratitud, tu próxima taza de café o tu snack en la noche, tarde en la noche. Dice, estando de nuestra parte, claro, tarde en la noche, porque igual hacemos otro despliegue a producción, lo rompemos todo, te tienes que quedar en la oficina a trabajar, pues al menos tienes un cupón de Uber Eats para que no te sientas tan mal. Es que es impresionante. No me lo puedo creer. Midudev, gracias a ti conseguí un mejor trabajo. Hombre, Santiago, me alegro mucho. Qué crack, me alegro muchísimo. Es alucinante, pero a todas estas, a todas estas, porque esto es muy fuerte, pero esto va más. ¿Qué es lo que ha pasado? El tema es que la gente de Delta Airlines os explicaba que ahora van a perseguir a esta empresa por daños, ¿no? Por daños económicos. ¿Qué creéis que ha hecho CrowdStrike aparte de enviarle un cupón de 10 dólares? Aparte de eso, a Delta Airlines le ha dicho, oye, que me he enterado que te ha costado 500 millones de dólares. Todo lo que ha pasado. Aquí tienes tu cupón de 10 dólares de Uber Eats para que te sientas bien. Pues no contentos con eso porque eso parece que no es suficiente. Ha hecho otra cosita. Enviarle una camisa podría ser una, ¿no? Una playera y un termo podría ser. Pero no, ha hecho una cosa mejor porque ha pensado, vamos a ser amigos. Y le ha enviado un correo de este estilo. Querido David, te estoy escribiendo de parte de mi cliente CrowdStrike. O sea, ha metido a abogados por medio. Y ha dicho, en respuesta a tu carta de julio y no sé qué, donde Delta Airlines está, pues, levantando algunas amenazas y problemas con CrowdStrike sobre lo que ocurrió y todo esto. Entonces dice, oye, que os queremos pedir perdón, ¿vale? Dice, reiteramos nuestras disculpas, ¿vale? Hasta ahí parece que sí, que son empáticos y dicen, dicen, hemos trabajado de forma incansable para restaurar todos los sistemas impactados, no sé qué. Bueno, hasta aquí parecía bien. El problema es cuando tú normalmente envías una segunda página. La amenaza pública que ha hecho Delta está distrayendo del trabajo y de la narrativa y se está como malinterpretando la narrativa en la que Delta realmente es la culpable, es la culpable porque otras compañías de avión fueron capaces de solucionar los problemas mucho mejor. Dice, ¿por qué Delta, los competidores, tuvieron estos problemas iguales pero fueron capaces de tener las operaciones mucho más rápido? Y encima le pone un enlace abajo para que lo vea. Segundo, ¿por qué Delta rechazó la ayuda de profesionales de CrowdStrike para asistirle para restaurar las operaciones de forma mucho más rápida de como lo hizo Delta? Dice, cualquier problema contractual ya está, está capado por el contrato. O sea, si hay un problema de que tú quieres una, digamos, una contraprestación porque se cayó el sistema en el contrato, digamos, que ya tienen la cifra acordada, ¿no? De, oye, si se caen los sistemas por esto, como mucho te voy a dar un millón de dólares. Y lo dice porque solo deberías pedirme un dígito. Claro, han perdido 500 millones de dólares. Dice, no, son medias. O sea, ya se están defendiendo. Cada acción, fallo para actuar por Delta o cualquier third party relacionado con este incidente. El diseño de operación de resiliencia de las capacidades de Delta son culpa vuestra porque son vuestras decisiones de sobre cómo se tienen que actualizar los sistemas y tal. Y esto tiene que ver con vuestra responsabilidad. Y encima le dice que a luz de todo esto, CrowdStrike le pide a Delta que preserve todos los documentos, comunicaciones y todo que tengan posesión porque dice que en caso de que haya una litigación, quieren, dice, CrowdStrike responderá de forma agresiva y si es forzado para preservar y proteger los intereses de sus accionistas empleados y stakeholders, ¿vale? O sea, tela, tela, tela. Ya os acordáis que os dije, os acordáis que os dije que esto es lo que iba a pasar, que esto es lo que iba a pasar, que el problema no era tanto el día que iba a haber la caída, sino que el problema va a ser cuando un montón de empresas iban a ir detrás de CrowdStrike y le iban a decir, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Que has hecho que se caiga todo esto? Ya podemos empezar a ver por dónde van a ir los tiros y CrowdStrike no están por tonterías. De hecho, de hecho, y ahora han salido unas cositas un poco chungas, bueno, chungas no, pero digamos que CrowdStrike es una empresa que tiene vínculos muy fuertes con, claro, es una empresa de ciberseguridad y el propio Chief Security Officer, Sean Henry, estuvo trabajando en el FBI. Y, o sea, tiene un montón, claro, tiene contratos muy bestias, se retiró del FBI donde estuvo un montón de años trabajando, fijaos que ha tenido experiencia. Executive Assistant Director FBI Criminal Cyber Response and Service Branch, o sea, 24 años de carrera en el FBI. Hombre, parte de razón tiene, a ver, lo dijimos, es el dar, es verdad que yo creo que parte de razón tiene, en el sentido de que la culpa, CrowdStrike es el culpable, pero no es el responsable único, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, que CrowdStrike es el culpable, porque es el que lo inició, pero responsable, hay más de un responsable en todo esto. Hay muchos, este incidente, hay responsabilidad compartida a muchos niveles y, obviamente, las empresas, pero, claro, la empresa lo tiene que intentar, o sea, es legítimo, o sea, lo tiene, lo tiene, está clarísimo. Ahora con el horario intensivo me da tiempo de llegar a tus directos. Oye, qué bueno, me alegro, me alegro que tengas horario intensivo, es lo máximo, pero ahí está. Pero si Delta rechazó la ayuda del ClownStrike, sí tiene algo de culpa. Claro, eso habrá que ver realmente qué es lo que ha pasado, ¿eh? Si rechazó, si no rechazó exactamente. Pero bueno, lo mejor es que al menos tiene su cupón de 10 dólares de Uber. Vaya tela, ¿eh? Oye, gracias Tito, tío Tito, Piesna, muchas gracias por suscribirte. Hola, amigo, una pregunta, ¿cómo le haces para ser tan crack? Joder, muchas gracias. Yo cuando grande quiero ser como tú, máster programando, te quiero y gracias por tanto y perdón por tan poco. Nada, hombre, encima te suscribes, no te tienes que disculpar para nada, muchas gracias, amigo. Y también Leon Fass, Fakworth, J. Padeo, 34 meses. Armando Jaleo, 33 meses. Erjualu, Hugo Pine, Xie, Astrocholo. Muchas gracias a todos. Kaizarzoce, Automori, joder. Lucas Cecate, muchas gracias por las suscripciones. Un montón, ¿eh? Muchas gracias, amigos. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues esto es todo lo que ha pasado con ClownStrike y lo que está por venir, amigos. Lo que está por venir porque yo creo que esto para nada, para nada ha terminado, ¿eh? Para nada ha terminado. Esto todavía le quedan, le quedan cositas. Gracias.